Buenísimo. Bueno, me voy presentando para los que no me conocen o que están viendo el programa grabado, este video. Bueno, mi nombre es Karina Schatine, soy licenciada en Administración y Gestión de Instituciones de Educación Superior. También, bueno, junto con Cintia estuvimos trabajando muchos años en Axon. Somos coach laborales en mi caso. Cintia también tiene las dos profesiones, pero bueno, en mi caso soy coach laboral. Trabajamos en Axon con Cintia y también hice el tramo de formación pedagógica para profesionales y técnicos, con lo cual, bueno, he adquirido muchas herramientas en lo que tiene que ver con la docencia. Es algo que descubrí que me encanta, me encanta hacerlo. Bueno, actualmente estoy haciendo un posgrado en Dirección de Recursos Humanos. Trabajo en la UTN de Pacheco, soy jefa del personal, digamos, en la parte de Dirección de Recursos Humanos, soy la jefa del personal en esa área. Y bueno, actualmente trabajo en UTN de Pacheco, pero también doy clases en varias materias. Fui dando materias como Psicología de las Organizaciones, Comunicación, Administración General, bueno, todo lo que tiene que ver con la organización y los vínculos dentro de, o sea, de los vínculos de las personas dentro de la organización. Es algo que me encanta. Trabajé con muchos años como facilitadora en proceso de mejora continua en varias empresas con una consultora. Con lo cual, bueno, ahí he aprendido a trabajar y a acompañar a muchas personas en procesos de cambio, sí, que es lo que vamos a ver hoy un poquito en este webinar. A ver, ahí entra alguien, vamos a admitirlo. No sé si es otro Pablo. Es otro Pablo. Pablo. Y bueno, desde... Hola, Pablo. Sí, soy yo, soy yo. We're getting in progress. Soy yo, soy yo. Sé que se está moviendo, se está poniendo en su lugar porque se mueve, seguro. Se está moviendo de oficina. Así que bueno, desde marzo estoy trabajando con esta institución, con el Instituto Internacional de Superior de Profesorado Técnico de la UTN. La verdad que un placer volver a trabajar con este equipo de trabajo tan innovador y que nos ha acompañado en todo lo que tenemos que, hemos tenido que desarrollar. Y una de las cosas que hemos trabajado intensamente es en esta capacitación que les vamos a mostrar en el día de hoy. Así que bueno, si están preparados, vamos a comenzar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden ir haciendo. Acá está. No encontraba la presentación. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar este webinar. Bienvenidos. Vamos a desarrollar el día de hoy un relato. Esta es una historia. El autor es Gabriel Paradiso. Gabriel es un consultor. Después les hago la referencia de su currículum. Gabriel ha escrito muchos libros. Uno de ellos es Feedback Consciente, que es uno de los libros que vamos a trabajar en esta capacitación. Y este relato es una anécdota de un viaje que él hizo en avión. Le puso el nombre con una rubia en el avión. Los que somos mucho más grandes por ahí nos hace sentido con un tema. Por ahí los más jóvenes no, pero bueno, los que tenemos una cierta edad podemos conectarlo con un tema en particular. En este caso, la anécdota de la historia se situa en un avión, en un traslado que tenía que hacer Gabriel de un país a otro. En general, suele, contaba él en este relato, que él en general trata de tolerar bastante bien los vuelos, pero hay ciertos aeropuertos que él, digamos, siente como más temor. No se siente tan cómodo, ¿sí? Por quizás la geografía. Y en este caso respira a la turbulencia. También especifica que él viaja tanto, que tiene muchas millas de viajero, por lo tanto casi siempre, digamos, viaja en primera clase. Con lo cual en este viaje en particular él casi estaba solo, ¿sí? En esa sección del avión. Y él sintió esta incomodidad a la hora de estar viajando. Y en eso que estaba ahí, miedo profundo, esta emoción que lo estaba invadiendo, nota que se acerca la azafata haciendo su tarea, ¿no? Y él dijo, bueno, esta es una oportunidad para hablar con alguien sobre lo que me está pasando, ¿sí? Entonces le pidió por favor que se acercara. Entonces la azafata, obviamente, observó la situación, observó, si se quiere, su lenguaje corporal, y le preguntó si se sentía bien. Y inmediatamente le dijo, estamos por aterrizar, como para anticipándose, ¿no? Si había algo que estaba por suceder, bueno, mira que vamos a aterrizar, le decía. Entonces Gabriel le dice, en la verdad, no, no me estoy sintiendo tan cómodo, y necesitaría que te sientes conmigo un rato, porque quiero conversar y hacerte unas preguntas, ¿sí? Acá tenemos que observar una situación donde él registra que tiene este temor, registra esta incomodidad, busca a alguien que lo ayude y hace un pedido efectivo, ¿sí? Hace un pedido concreto. Y del otro lado hubo una percepción, se conectó con lo que estaba sucediendo a la azafata, ¿sí? Y se dieron esta comunicación, que fue oral y también fue observada, ¿no? Fue todo el tema del lenguaje corporal. Y acá especifica muy bien el protagonista y dice, bueno, es que en estas turbulencias me están matando de miedo, y necesito hacerte algunas preguntas en este preciso momento. Lo declaró. ¿Qué son las turbulencias? ¿Se caen los aviones en estos casos? ¿Qué pasa cuando un avión vuela entre las nubes y se mueve tanto? ¿Los pilotos? ¿Pueden anticiparse a maniobras por temas climáticos? Toda esta serie de preguntas le hizo Gabriel a la azafata, incómodo por la situación. La azafata comprendió el pánico y contestó cada una de las preguntas. Empatizó, conectó con lo que estaba sucediendo. No solo me brindó conceptos de información, sino que argumentó información y argumentación. Cada una de esas explicaciones que estaba dando, ¿sí? También le realizó preguntas. Observen que la comunicación tuvo una retroalimentación y una serie de preguntas, justamente para ajustar y verificar el sentir del protagonista. Me ayudó a entender la situación. Me dio una tarea, observen esto. Me sugirió la compra y la lectura de un libro pequeño para viajeros que sufrían los mismos miedos que yo. Argumentó, dio información y reforzó con bibliografía. Ahora, ¿qué palabras claves podemos determinar de esta historia corta? En este caso, las que yo refiero, ustedes me dicen en la chat si refieren otras, cambios, juicios, comunicación e incertidumbre. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les resuena otra palabra diferente? ¿O conectan con estas? ¿Se viene el chat que estoy hablando y no los puedo ver? A ver. No, 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 no hay nada todavía en el chat. Ah, ahí está. ¿Les hace sentido estas palabras? Preocupación, gracias Fiamma. Continuamos. Gracias Fiamma. Bueno, lo que podemos identificar de este pequeño relato tiene que ver justamente con que, bueno, gestionar un cambio personal una situación donde hay un sentir, en este caso miedo, peligro, preocupación, incertidumbre es algo que quizás a veces sentimos que no podemos manejar la tranquilidad, como dice acá el autor, mi tranquilidad fue claramente un proceso de comunicación, o sea, él ante la incertidumbre ante el contexto de no saber manejar la situación, de no tener el control de lo que estaba sucediendo, buscó ayuda, hizo un pedido efectivo y en este caso la Zafata, que está preparada para este tipo de sucesos que estaba, si se quiere, a cargo de la situación dentro del avión a través de la comunicación llevó calma, pero digamos utilizando la información, brindando información y experiencia por parte de la Zafata tuvo empatía, dice acá, en un momento clave de obtener la información necesaria para afrontar mejores mis miedos, y sobre todas las cosas la formación recibida acá cuando hablamos de formación, no es solamente de la formación que la Zafata le estaba brindando al protagonista, sino también de la preparación que tenía la persona que estaba a cargo, como un facilitador, como un gestor ellos están preparados para eso, las personas que trabajan, los tripulantes del avión tienen una preparación, tienen una capacitación que tiene que ver justamente con trabajar y gestionar situaciones de estrés de los pasajeros dentro del avión y acá podemos referir que afrontar el proceso de cambio es necesario para evolucionar nosotros tenemos que acostumbrarnos a estas situaciones turbulentas, como dice el autor porque las vamos a tener a lo largo de nuestra vida, y en una empresa aún más porque hay factores que impactan dentro de la organización, internos y externos constantemente Las empresas tienen durante su existencia muchos aterrizajes y turbulencias, dice el autor y el personal no posee la información necesaria para mínimamente saber dónde está parado o qué va a pasar más adelante, si se va a estrellar o no Por eso es importante cuando nosotros generamos algún contexto diferente dentro de la organización incluir un proceso, desarrollar una nueva idea, trabajar bajo otros sistemas de trabajo incorporar un nuevo personal, brindar la información suficiente y llevar tranquilidad o por lo menos incorporar al proceso de cambio a las personas que están afectadas a esa situación y darle las herramientas para que lo puedan resolver, acompañarlos en la medida que se pueda cada uno y en todo caso brindar el conocimiento o el saber o la capacitación necesaria para que lleven adelante esa labor La información y paralelamente la formación constituyen aspectos fundamentales a tener en cuenta en un proceso de cambio Esto tenemos que estar, inclusive, no solamente esperar un proceso de cambio sino también tenemos que anticiparnos Yo a muchos de mis alumnos siempre les digo, los que están más que nada en formación siempre les digo que vayan visualizando a los referentes que a ellos les hace sentido que les parece que son gente importante o que tienen, digamos, grandes logros o que están a cargo de grandes empresas que se vayan fijando qué instrucciones tienen qué estudiaron, a dónde estudiaron porque de esa manera nosotros también nos vamos a poder ir anticipándonos a ver qué es lo que están haciendo, para dónde están yendo y qué elementos necesitamos saber ahora qué herramientas o qué conocimientos necesitamos adquirir ahora para poder estar, digamos, a la altura de justamente las innovaciones que se vengan a futuro Hay que reconocer que la resistencia al cambio es una verdad a medias, dice ¿Por qué dice esto el autor? Porque a veces algunos líderes se excusan con esto de que bueno, la gente se resiste al cambio y por eso, digamos, se excusan a través de eso para justificar a veces el fracaso o para anticiparse a un posible fracaso Por eso dice, no tenemos que excusarnos con esto porque la resistencia siempre va a estar Ahora, pensemos en esto cada vez que nosotros logramos o queremos innovar o queremos llevar adelante un nuevo proyecto va a haber dudas tenemos que tener el espacio para hacer y generar estas preguntas hacernos estas preguntas como la que hizo el autor en este caso, el protagonista de esta historia que empezó a hacer muchas preguntas eso está bueno que haya estas dudas y estas preguntas tenemos que animarnos a recibirlas y animar a que se hagan ¿Esto por qué? Porque a veces nosotros no vimos todo el panorama podemos armar un plan de trabajo y quizás sucede que no tuvimos en cuenta ciertos parámetros que a la hora de hacer las reuniones y generar esta instancia de preguntas y dudas bueno, lo que podemos lograr justamente es identificar si algo dejamos pasar por alto Es necesario tener la valentía organizacional de aceptar reacciones de toda índole al menos en una primera etapa si no hay reacción en un proceso de cambio bueno, no hay cambio Ahora, ¿cómo vamos a relacionar todo esto que vimos en este relato y en estas consideraciones que hemos tomado con esta capacitación que les estamos ofreciendo desde el instituto? Bueno, acá vamos a marcar los tres conceptos importantes que referimos a este curso en el que vamos a desarrollar ampliamente que tienen que ver con el coaching el liderazgo y las personas El coaching es una técnica de trabajo y es una filosofía, chicos una vez que ustedes empiecen a trabajar con las distinciones del coaching les cambia totalmente el cerebro la forma de pensar y la forma de gestionar uno mismo primero porque el cambio empieza por uno y una vez que nosotros logramos eso obviamente ahí acompañamos a otros El coach acompaña a las personas a transitar los procesos de cambio gracias a las distinciones del coaching que las vamos a mencionar en esta capacitación una por una y entre ellas afrontar los miedos porque vamos a empezar a detectar bueno, ¿cuáles son los juicios? ¿cuáles son las exigencias? ¿qué es lo que sucede? ¿sí? en este decir de la persona en este modelo mental que tiene la persona y empezamos a trabajar desde la comunicación y de las preguntas y de la gestión justamente todo este cambio que necesitamos en las personas para llevar adelante los nuevos proyectos este nuevo observador ¿sí? que nos invita siempre el coaching y de liderazgo lo que vamos a trabajar es reconocer bueno, primero identificar y saber cuáles son los diferentes estilos de liderazgo que existen o por lo menos dentro de nuestro proyecto cuáles son los que vamos a ir digamos necesitando gestionar trabajar realizar y acompañar a cada uno de los equipos de trabajo ¿por qué? porque nosotros podemos tener una tendencia a ser un cierto líder pero claramente dependiendo del proyecto y del equipo con el que contemos vamos a necesitar un estilo de liderazgo diferente aunque parezca mentira y ese estilo de liderazgo tiene que también ir evolucionando con el equipo a medida que el equipo va creciendo y se va gestionando digamos auto digamos se autogestiona bueno, vamos a necesitar ser otro tipo de líder cuando inicia es un líder diferente al que cuando el equipo ya está más desarrollado lo mismo los proyectos hay proyectos donde vamos a necesitar tener un estilo de liderazgo más activo y en otros donde vamos a ir como fluyendo de un estilo de liderazgo a otro en función de la etapa en la que estemos trabajando el proyecto y además bueno saber gestionar estos equipos saber armar estos equipos que lo vamos a hacer justamente cuando trabajemos el modelo de gestión de personas reconocer el talento tenemos que identificar qué talento tiene cada uno ¿sí? hay uno que aflora más que otro y eso lo tenemos que saber identificar cómo complementar esos diferentes talentos ¿sí? porque para que un equipo sea efectivo todos tienen que tener talentos diferentes que se complementen reconocer situaciones de conflicto justamente para ir destrabando situaciones ir porque en todos los equipos de trabajo siempre va a haber crisis entonces ahí tiene que estar el líder utilizando las herramientas del coaching y de la comunicación para ir desactivando algunas cuestiones que por ahí quedan un poco trabadas ¿sí? y desarrollar el conocimiento de las personas en la organización que eso es muy importante ¿sí? y bueno para finalizar y vamos a reflexionar el líder debe reunir dos capacidades esenciales dice acá dirigir a los demás pero sobre todo sobre todas las cosas saber dirigirse a sí mismo por eso en esta en esta formación en esta capacitación vamos a comenzar a trabajar en nosotros para después obviamente una vez que ya estemos bien sólidos como líderes y como facilitadores vamos a poder acompañar a nuestros equipos de trabajo bueno ahora les voy a enseñar la página del instituto para que ustedes puedan ver las capacitaciones que tenemos y acá dejamos que les vamos a enviar por correo esta presentación los referentes de este de este curso alguna pregunta alguna duda algo que quieran comentar o reflexionar por ahora no gracias por acá les mostramos la página del instituto con todas las formaciones y las capacitaciones que tienen la verdad que desde desde marzo están trabajando un montón para para ofrecer una amplia propuesta para todos los las diferentes disciplinas en este caso vamos a ver el que nos convoca en este curso bueno todavía estamos con con el descuento bueno acá está la presentación del curso los objetivos y bueno obviamente está destinado a todos a todas las personas estos a todos que quieran potenciar su expertise su profesión enhorabuena serán bienvenidos y bueno y acá están los módulos bueno acá justamente es lo que les decíamos vamos a trabajar las distinciones del coaching la comunicación las habilidades emocionales como la que estábamos hablando hoy del miedo el enojo y todas estas cuestiones que a veces no nos permite ver claramente un problema o resolverlo de manera efectiva el talento humano todo lo que tiene que ver con el comportamiento organizacional dentro de digamos todo lo que es el aspecto de las personas dentro de la organización y gestión organizacional que vamos a ver un montón de herramientas para trabajar con nuestros equipos de trabajo y que sea mucho más ágil la comunicación y los sistemas de trabajo ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran decir? Yo creo que ya estamos ¿no? con respecto al curso ¿Qué les pareció la la historia? ¿Qué les pareció ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué les pareció la historia? Cari ahí Patricia te está consultando no la veo en el chat perdón en el chat Patricia te pregunta ¿el curso toman algún tipo de trabajo? ¿Quizás algún trabajo práctico? Quizás digamos que no sea digamos difícil de resolver al contrario lo que buscamos es que claramente todo lo que hemos visto en la capacitación se pueda reflejar en un trabajo integrador pero bueno eso va a ser en función de las particularidades de cada de cada asistente ¿sí? porque bueno la idea es que ustedes se llevan con algo que puedan aplicar en su trabajo ¿sí? entonces vamos a buscar que ese trabajo sea de aplicación de la temática que ustedes quieran trabajar generalmente hacemos eso en las capacitaciones porque entonces se llevan el conocimiento pero también una herramienta que pueden aplicar excelente sí sí porque eso lo hace genial porque a mí me encanta eso los días y los horarios están ahí creo que son los martes a las seis de la tarde creo que acá lo vamos a buscar espera que yo te lo busco vale intentamos siempre que esas capacitaciones se lleven siempre una herramienta que puedan aplicar en el trabajo y por eso también la parte del módulo de gestión organizacional trabajamos herramientas y cada uno va a aplicar la herramienta que mejor crea conveniente para resolver lo que necesita resolver en su trabajo ahí dejo el link donde está el curso y la forma de pago ya te digo bien martes de 18 a 20 horas genial y la forma de pago acá dice hasta dos o tres cuotas sin interés pero re bien la verdad que este curso lo diseñamos y yo estoy muy feliz con esta capacitación porque tiene un montón de herramientas que realmente son aplicables cada uno de los conocimientos que brindamos en esta capacitación son herramientas y conocimientos que se bajan a tierra no es algo que se queda ahí en la teoría nada más y no solamente se lleva en ese conocimiento sino el poder asimilarlo incorporarlo como las herramientas de coaching las distinciones de coaching es algo que te transforma realmente sí 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 bueno justamente vamos a poder desarrollar un montón de cosas que digamos no hemos podido porque bueno no amaritaba la materia así que bueno gracias Patricia la verdad que es sumamente enriquecedor esta capacitación y tiene un montón de conocimiento yo gracias a mi formación que he aprendido sobre diferentes temáticas comportamiento organizacional psicología de organizaciones coaching psicología también de la comunicación bueno resolución de conflictos bueno la diplomatura que dicen en violencia y acoso laboral bueno toda esa esa información está brindada en esta capacitación de una manera mucho más práctica y súper accesible sino no es nada que nadie pueda aprender al contrario y la vasta bibliografía que también utilizamos para hacer esta capacitación que es un montón porque he referido a un montón de autores me gusta mucho leer y buscar diferentes autores que fundamenten un poco y que me ayuden a entender una problemática en particular así que bueno busco siempre autores muy accesibles y que sean bueno de utilidad para lo que nos está pasando ahora en las organizaciones en nuestros vínculos con nuestros compañeros o con nuestros colaboradores e incluso hasta con nuestros jefes porque a veces siempre hablamos de compañeros o colaboradores pero también hay que saber liderar hacia arriba bueno en esta capacitación lo vamos a poder lograr gracias Pato bueno algo más podemos decir Ángeles vos contame si hay que referir algo más me parecería que estamos les dejamos el link para que puedan acceder ahí a la página web en donde pueden consultar horarios el valor cuando inicia y conocer un poquito de qué se trata cada uno de los módulos y también la próxima semana ya van a estar va a estar cargada esta pequeña webinar para que puedan verlos aquellos que no lo pudieron no lo pudieron hacer hoy también van a recibir un mail cuando subamos el webinar para que lo puedan ver perfecto bien bueno muchas gracias a los que se sumaron bienvenidos y bueno gracias por estar y bueno recuerden gracias no no está bien no por favor gracias Cintia bueno gracias Pablo gracias chicos y bueno nos estamos viendo sí el 30 ya empieza el curso así que bueno el 30 ya vamos a estar ahí firmes con todos los que se han inscrito y bueno feliz de la vida poder trabajar en esta organización en este instituto hermoso y bueno con Pablo que está llevando adelante toda esta cantidad enorme de capacitaciones y docentes y colegas que bueno es un montón pero bueno lo estás haciendo muy bien y está quedando todo muy bonito igual que Ángeles gracias bueno Cari te agradecemos entonces gracias gracias Sanchi como siempre gracias por tu aporte y gracias Cari la verdad que no se pierdan esta capacitación brindada por una excelente profesional y mucho mejor persona ok gracias chao a todos besos bueno gracias Cari gracias gracias gracias